Para mí, a nombre de nuestra Presidenta, es un gusto saludar a la Maestra Liliana Rosas Labastida y le pido, le envío un fuerte saludo a nuestro Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla. A mí me da mucho gusto y mucho cariño ver a niños de la Escuela Primaria Maximino Ávila Camacho, que es mi casa amateur de donde yo egresé, y verlos hoy aquí presentes, para mí es un honor que nos acompaña. En este sentido, nosotros hemos encaminado varias acciones. Se han brindado más de 42 pláticas desde el 25 de noviembre de 2021 al 25 de noviembre de 2022, teniendo como un total de 5.967 participantes, entre alumnos, maestros y padres de familia. Las pláticas de prevención de la violencia de género y nuevas masculinidades han sido impartidas 11 veces, contando con 1.790 participantes, siendo 1.043 mujeres y 747 hombres. Se llevaron a cabo pláticas también de ciberprevención. 502 personas fueron beneficiadas con estas pláticas, incidiendo en las escuelas en las que nos han presentado mayor índice con este tipo de situación. Asimismo, se han llevado a cabo talleres de defensa personal para mujeres, para ayudar a la erradicación de la violencia de género, con la finalidad de dotar herramientas a las mujeres del municipio. Esto lo hemos hecho en vinculación con el área de la dirección de deporte. Agradezco al Ayuntamiento de Huejonzingo por invitarnos, por ser aliados. En verdad, estamos conscientes de todas las actividades que se han hecho durante este tiempo. Y pues sigamos haciendo prevención por Puebla, porque unidos vamos a poder llegar más lejos y reforzar la seguridad tanto del municipio como del Estado. Muchas gracias. Buen día.